Sí, por supuesto. Once treinta y seis minutos, a propósito del Clásico. Sí, señor, don Marco Caicedo, el presidente del cuadro Deportivo Cali, está almorzando y nos saca un tiempito. Eso es gentileza y eso es caballerosidad y lo agradecemos ante todo, presidente, porque además sé que el tema está caliente, pero hay que motivar el Clásico y hay que hablar de todos estos temas que produce a diario nuestro fútbol, como la sanción de Teo y todas estas cosas que la gente está queriendo saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué se va a hacer para tratar de proteger a la institución. Doctor Marco, bienvenido al Supercombo del Deporte. ¿Cómo le va? Muy bien, con mucho gusto. Aquí estamos, pues sí, claro, molesto con lo que está sucediendo. Nosotros veníamos internamente hablando sobre este tema de que nos la tienen montada, porque literalmente desde que arrancó esta temporada hemos sentido que han habido algunos actos de injusticia. Pero yo, y que no nos mide con el mismo racismo, pero yo, que venía diciéndole yo a mis jugadores, a mi gente, mire, juguemos fútbol, juguemos fútbol y demostremos en la cancha que tenemos cómo ganar y en ese momento podemos empezar a llorar un poquito, porque a mí no me gusta quedar como el llorón. Y nosotros no somos llorones. Pero ahorita ya la comisión arbitral rebosó la copa, porque hay un acto de injusticia frente a una sanción que le ponen a Teo por mostrar las estrellas del escudo. Cuando no nos mide con el mismo racero, cuando César Torres, el técnico del Tolima, viene e incita a nuestros hinchas. Cuando Ibargüen del Nacional, viene e incita a nuestros hinchas, con actos mucho menos, mucho menos, digo, mucho más atractivos, con mucho más, con más ahínco. Y a nosotros, con un acto tan poco, tan insignificante como mostrar las estrellas del escudo, nos sancionan a Teo. Entonces aquí hay un tema muy delicado, y es que la comisión arbitral y los árbitros están en una persecución deliberada contra el Deportivo Cali. Y tenemos que poner los puntos sobre las ideas aquí. Tenemos que decir que esa comisión y esos árbitros que vienen en entredicho desde el año pasado, desde el episodio de la tablet, van a tener que responder. Porque el fútbol colombiano está desprestigiado. Y es por culpa de ellos, por culpa de su incompetencia. Muy puntual, muy puntual, no fuerte, porque yo creo que lo que está diciendo el presidente del Deportivo Cali lo está sustentando. Y permítanme tomar partido. Yo estoy de acuerdo. Lo que hizo Hernán Torres, que él mismo, él mismo por su fuero, presentó excusas y dijo que se había extralimitado, fue más delicado y no hubo sanción. Entonces, frente a ese argumento, más lo de Ibargüen, que todos lo vimos, está clarísimo que al Cali le aplican un reglamento que pareciera ser otro ante circunstancias exactamente iguales. Y eso, y eso es selectivo. Eso no es justicia. No es equilibrado. Yo en eso estoy de acuerdo también. Pero, y creo que lo dio a entender el presidente Marco Caicedo arrancando. Sí, no demos papaya. No demos papaya, presidente. Y sobre todo un jugador como Teófilo Gutiérrez, que está en la mira de todo. ¿No le parece? No hay que dar papaya. Sí, 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 es correcto. No hay que dar papaya, pero tampoco hay que dar como la hueva del paseo. Y eso es lo que somos nosotros. Porque nosotros, el Deportivo Cali, por ser el equipo transparente, por ser los honestos, por ser siempre los que estamos con toda la transparencia, por ser el equipo kosher, el equipo limpio a través de la historia, entonces nos van cogiendo de pendejos. Entonces hay momentos, hay momentos de momentos, y hay momentos en donde rebosan la copa y abusan del Deportivo Cali. Sí, le escribí a Ramón de Sorón, y le escribí hoy a Fernando Jaramillo, y le dije, voy a hacer un escándalo público, porque es por culpa de esta incompetencia que este fútbol está desprestigiado. Es por culpa de la corruptibilidad que hay en el fútbol, que cada día el fútbol colombiano está más minado y desprestigiado. Este producto llamado fútbol de Colombia cada día pierde más debilidad, por culpa de ellos, de la comisión arbitraria, por culpa de los árbitros, por culpa de la corruptibilidad que existe hoy en día en el fútbol colombiano. Presidente, ¿van a ser el recurso o uso del recurso? Sí, claro, pero ¿qué termina pasando allá? Nada, no termina pasando nada. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Es salir a los medios y salir a hacer un escándalo y un escarnio público. Es el único recurso que verdaderamente tenemos nosotros. A mí no me gusta salir airadamente a echar mierda en un ventilador, pero hay momentos de momentos y ahorita nos tocó salir a hacerlo así. Una pregunta, presidente. Mientras ustedes hacen uso de ese recurso, ¿Teo puede jugar el clásico? No, no creo que vaya a poder jugar. No creo que vaya a poder jugar. Es automática la sanción. Sí, sí, no conozco bien cómo son los artículos y los abogados, estamos con nuestro abogado, estamos respondiendo al recurso. Tengo que mirar bien la normatividad, pero mira, eso allá no pasa nada. Eso allá no pasa nada, porque hay incompetencia, hay un altísimo grado de incompetencia en los árbitros y en la comisión arbitral. Pero yo ahí sí lo quiero invitar, presidente, aprovechando su calentura justificada, le repito, para que se una un grupo de los que creemos que aquí hay que hacer unos cambios profundos en nuestro fútbol. Ahora el 16 de marzo vienen asambleas y nuestros dirigentes que están allá perpetrados hay que removerlos para que esa remoción provoque una remoción en la comisión arbitral. ¿De quién depende la comisión arbitral? De la federación. ¿Quién tiene puesta esa comisión ahí? El presidente de la federación. ¿Y quiénes están anquilosados ahí? Los de la federación. Ustedes, los presidentes de los clubes, son los que los ponen allá. A gente que después no les da respuestas. Yo espero que eso los toque, presidente, porque ustedes sí tienen, ustedes son los que hacen el espectáculo como clubes, los que les llevan los jugadores a la selección, se los prestan, se los alistan, se los entregan, inclusive se los devuelven a veces maltrechos y ustedes corren con todo. ¿Y dónde está la reciprocidad? Entonces, para que tomemos el espacio, presidente, para pensar en cuánto hay que cambiar desde las estructuras para poder hacer que esto retome el curso y no siga teniendo usted que decir sí vamos a protestar, pero sabemos que no pasa nada. Pues mira, yo sí le pongo nombre propio a esto y no lo veo desde la alta diligencia. Porque yo creo que el doctor Fernando Jaramillo es un hombre transparente, íntegro. Ramón Yesurum es un prohombre del fútbol colombiano. Ha hecho grandes cosas por el fútbol colombiano. Aquí el grado de incompetencia es ymermachado. Es ymermachado con nombre propio. Y esos y sus secuaces, que son los árbitros, quienes le han hecho mucho daño a la institucionalidad y al prestigio, a la credibilidad del fútbol colombiano. Es ahí donde tenemos que poner los ojos. Es ahí donde radica el problema del fútbol colombiano. ¿Ustedes pueden pedir y exigir un cambio de comisión arbitral? ¿No pedir que se lo exija a la federación, por ejemplo? Pues hemos pedido en muchas ocasiones, hemos hecho seminarios, hemos gritado en el cielo, pero no cambia nada. Mientras ese señor ymermachado y tengamos los mismos árbitros, los mismos en competencia, mientras este negocio ahí no va a cambiar nada. Pero precisamente es donde tenemos que poner los ojos. Ahí es donde tenemos que poner los ojos. Pero ¿qué pasa? El Deportivo Cali es un ente con un voto dentro de 72 votos Entonces nosotros podemos gritar y por eso yo apelo a los medios, porque es que no tengo nada más que hacer. Nosotros realmente no tenemos el poder. No tenemos el poder. Tenemos un voto dentro de 72, que son las ligas municipales y los 35, 36 equipos, incluyendo ahorita el Cúcuta, que estamos afiliados a la I Mayor. Tenemos un voto. No somos nadie. Pero yo sí que les digo a ellos. Mire, el Deportivo Cali tiene y es, tiene que ser un partícipe activo del fútbol colombiano y no pueden ir deliberadamente en contra del Deportivo Cali porque le están haciendo un daño al fútbol colombiano. Entonces estos árbitros y este señor ymermachado y esta comisión arbitral tienen que mostrarles un poco porque somos una familia. El fútbol es una familia y es un producto y no pueden ir en contra de nosotros de esta manera. Pero presidente, con todo respeto, un saludo cordial de Luis Alfonso Moreno. Esto no es nuevo. Esto es hace de mucho tiempo, incluso desde antes que usted llegara a la presidencia del Deportivo Cali. Se han cometido con el verde y blanco muchas cosas que han salido a la luz pública, pero yo le quiero preguntar porque ahora usted dio una respuesta con relación a si el jugador puede o no jugar y dijo, no, desconozco. Eso es un tema de los abogados. ¿No será que también eso es lo que falta? Que no sea solamente salir, hacer la queja, mandar oficios, que se vuelvan un canto a la bandera y no sucede nada e ir a una instancia superiores o a las internacionales aún a desdén de lo que pase porque es que usted mismo lo está diciendo. Se está afectando al fútbol colombiano. ¿Y quién dice nada? ¿Quién dice miedo? Nadie. Y si no son los directivos los que pueden solucionar entonces las instancias internacionales que correspondan a eso y con las demandas que tengan que ver porque hay que ir al fondo del asunto, no cuestiones solamente de queja y de escarnio público. Sí, pues intentaremos lo que esté dentro de nuestro alcance. Incluso, me he puesto en contacto directo con las personas en el alto gobierno también porque es que eso es un tema nacional. El fútbol es un deporte nacional y lo que está pasando aquí en Colombia es vergonzante, es vergonzoso y vergonzante. Así que sí, haremos todo lo que está en nuestro poder para empezar a sembrar esos granitos que necesitamos sembrar para cambiar este nido que está este nido de corrupción que está afectando y minando la credibilidad de nuestro esforo. Presidente, a propósito de arbitraje han designado al Vallecaucano Carlos Betancur para dirigir el clásico ¿cómo lo recibe usted? Pues mira, espero que por lo menos tenga el criterio para ser imparciales ser imparciales perdón para medirnos con el mismo rasero es que nosotros siempre hemos argumentado no queremos que nos den nada pero que no nos quiten de eso se trata impartir justicia Carlos Betancur tuvimos hemos tenido un par de situaciones difíciles con él lo tuvimos hace dos o tres años tal vez en un clásico Cali-América en donde pita un penalti que nos afecta el partido y nos saca de las finales ¿qué pasa? no pasa nada Carlos Betancur sigue campante y sonante dice es que soy humano es que no lo vi ustedes no sé si se acuerdan pero fue una salida que hace Valle que Vergara se tira de una manera un piscinazo y nos pitan un penalti y eso nos hace cambiar el resultado no solo de ese partido sino de nuestro derecho haber llegado a unas instancias mayores y nosotros quedamos como los malos del paseo los directivos no saben de fútbol los jugadores son pésimos ¿y qué pasa con los árbitros? no pasa nada y luego vuelve y reincide el señor Carlos Betancur en otra instancia que fue el año pasado en otra instancia y así siguen siendo reincidentes y reincidentes el señor Inestrosa el uno el otro en un partido no solo contra Cali sino contra muchos otros equipos ¿y qué pasa? no pasa nada siguen los mismos y que está ahí mermachado allá sentadito feliz y no pasa nada ¿está bien que entendamos que ustedes juegan el clásico bajo protesta? si jugamos bajo protesta ¿cómo nos van a sancionar a Teo cuando saben que es el referente cuando saben que en este momento están marcando la diferencia en nuestro equipo como líder como capitán como jugador y nos vienen y nos sancionan de una manera absolutamente injusta injusta porque no nos están yendo con el mismo rajero ¿y por el árbitro? claro también lo protestan por el árbitro que les pusieron oiga presidente yo no sé si ustedes si ustedes averiguaron antes del partido de la Superliga frente al Deportes Tolima el tema con Jason Lucumí Jason Lucumí jugador del Deportes Tolima tenía una sanción de liga y sin embargo pudo jugar el partido por la Superliga ustedes hicieron esa interrogante esa pregunta el por qué el por qué Jason Lucumí si estaba sancionado en liga pudo jugar en Superliga claro nos dimos cuenta después ajá previo a eso no teníamos conocimiento pero esas son las cosas que están pasando aquí por eso es que por eso es que yo insisto hasta que no haya un revolcón allá en la comisión arbitral allá vamos a seguir de mal en peor pero una pero una cosa presidente primero para que distendamos un poquito la nota ¿qué tocó hoy de almuerzo presidente? pollo sudado pollo sudado bueno está bien buena hora para pollito sudado presidente usted habla de la comisión arbitral y habla de Imer Machado pero quien impuso la sanción a Teófilo es la comisión de disciplina y castigo del campeonato no tiene nada que ver Imer Machado con que le suspendan a Teó no tiene nada que ver la comisión arbitral con que a Teó lo suspendan porque entre otras cosas creo que el informe arbitral lo hace el comisario de campo del partido lo lleva porque además ocurrió posterior al partido después de acabarse el partido lo lleva a la de mayor su informe arbitral y ese informe arbitral es el que la comisión disciplinaria toma para la sanción entonces me parece que le falta todavía a usted su descargo contra la comisión de disciplina y castigo también que son los que fueron selectivos que son los que no han medido con el mismo rasero a otros casos que se han presentado que usted ha expuesto clarísimamente entonces porque yo quiero saber qué es lo que usted piensa también de la comisión de la di mayor esta sí que es de la di mayor la otra es de la federación pero esta sí es de ustedes de la di mayor la comisión disciplinaria sí 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 es la comisión disciplinaria pero mira que aquí se ven unos casos y unas cosas que uno uno no deberían suceder a uno le dicen no es que ustedes tienen que tener un abogado de planta allá metido en la oficina y se de casos y se de equipos que mantienen a personal y a gente allá moviendo y haciendo el tejemaneje eso no tiene por qué suceder nosotros no tenemos nada que están metiendo haciendo lobby y haciendo burocracia y haciendo cabildeo metido en una oficina de di mayor no tenemos por qué pero pero cuando vamos vamos y vamos y hacemos nuestra tarea para hacernos sentir pero no tenemos por qué tener gente plantada como si tienen muchos allá haciendo cabildeo por eso tenemos que para ahí las cosas no funcionan como deberían de funcionar el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad del cumplimiento entonces a mí me parece que ustedes si necesitan una mejor asesoría yo quiero insistirle eso me parece que ustedes están manejando el tema más en la parte de el manejo del lobby de los directivos en hablar con los directivos pero eso no se lo van a arreglar porque los directivos a usted le dicen que lo apoyan pero cuando necesiten otra cosa que les beneficia o los perjudica sencillamente cambian su opinión en cambio si hay la aplicación de la norma la norma es ergaons es para todos y se tiene que invocar porque si no se invoca se puede perder el derecho entonces a mí me parece que ustedes si necesitan abogados para ese trabajo yo lo estoy sintiendo y desde este micrófono respetuosamente le diría que busquen esa esa opción si pues nosotros tenemos los abogados y el área jurídica y nosotros siempre apelamos y estamos mandando todos los recursos y siempre estamos al tanto pero es que mira como son las cosas cuando uno va derechito coche como digo yo haciendo las cosas por derecho y el derecho no funciona por eso es que yo insisto que aquí hay un altísimo grado de corrupción en el fútbol colombiano porque cuando uno obra bien y hace las cosas correctas no funcionan cuando uno hace las cosas por derecho con los abogados con los recursos no funciona por eso es que este país está así por gente como ellos que son corruptos me dicen inclusive me dicen que el informe es inexacto el informe que pasó el comisario el comisario porque habla de unos escudos que besó con estrellas Teófilo Gutiérrez con estrella del escudo que besó con las estrellas y resulta que el escudo si la forma está terriblemente presentada no tiene estrella terriblemente presentada bueno quiero pasar a otro temita presidente y es el que el 31 de marzo ustedes han citado una asamblea ¿es ordinaria o extraordinaria presidente a propósito acláreme eso es ordinaria ordinaria asamblea la de ley la anual asamblea ordinaria porque ya mucha mucha gente está diciendo no es que van a vender el deportivo Cali van a vender el deportivo Cali porque hay dentro de yo tengo aquí la citación hay un punto clave presidente y quiero que usted me lo explique y se lo explique toda la audiencia el punto 10 dice informe de avances frente al mandato de la asamblea para que el comité ejecutivo con debida asesoría presente a consideración de la asamblea de asociados una propuesta integral para transformar la asociación con los siguientes objetivos primero sostenibilidad económica del club dos vinculación de uno o varios inversionistas estratégicos a la unidad del fútbol y tres recuperación y preservación del patrimonio del club para los asociados actuales yo creo que el punto el punto dos es el que más inquieta a la gente la vinculación de inversionistas aunque todos todos hacen parte presidente de la idea ¿no? sí o sea ahí tú leíste el mandato que hace la última asamblea de asociados le hace a nosotros al comité ejecutivo quienes somos los administradores fiduciarios del patrimonio del club nosotros cumpliendo ese mandato abordamos un proyecto con toda la seriedad yo nombré una comisión un comité con algunos miembros prestantes expresidentes miembros del comité financiero y miembros de la administración y yo también estando ahí abordamos ese proyecto ese proyecto busca simplemente explorar y seguir un lineamiento que da la sandea entonces ahora ¿qué pasa? yo tengo que informarle a la asamblea y a los asociados los avances cuál es el estatus de ese proyecto que es un mandato de la asamblea nada más nada más en dónde estamos qué hemos hecho cómo hemos ido cumpliendo los lineamientos que ellos nos dan y dónde estamos por lo demás no hay nada más simplemente vamos a informarle un avance sobre el estatus de un proyecto que es un mandato un lineamiento directo de los asociados y de la honorable asamblea en últimas quién es el que tiene la protestada de tomar decisiones la asamblea los asociados nosotros simplemente estamos aquí como albacea y se entiende unas órdenes unas directrices sí pero presidente está claro que esa modificación de estatutos eso está es lo más repetido y lo más claro y evidente que hay que hacer en el cali y yo entiendo que ustedes aceptando la invitación de la asamblea no se han quedado quietos no se han quedado quietos se han movido en ese orden de ideas por ejemplo alguien me contó que hay diligencias por territorio mexicano para buscar grupos inversores tanteando gente que pueda hacer que eso que pidió la asamblea se pueda hacer cierto o estoy equivocado sí, sí, claro nosotros contratamos una firma quien es la que está liderando el proyecto obviamente de la mano de nosotros de la administración que es una multinacional prestigiosa que se llama Ernst & Young y ellos han hecho una valoración han hecho un avalúo sobre la división del fútbol ese componente han hecho un avalúo también del club entero dentro de lo cual están sus tangibles e intangibles nosotros dentro de ese mandato estamos hablando de la posibilidad de la venta de la división de fútbol la división de fútbol incluye el equipo profesional la cantera las academias y las tiendas es decir la parte de merchandising para que un posible inversionista entre y dejar por fuera lo que es el patrimonio de la asociación es decir su sede todo lo que es infraestructura hasta ahí vamos esa compañía tiene un listado grandísimo de posibles inversionistas pero en este momento no hay nada ni uno que está sobre la mesa simplemente hay un proyecto que se ha abordado con toda la seriedad y en el momento que llegase a existir un inversionista pues nosotros tendremos la responsabilidad de presentárselo a la asamblea presentarle ese proyecto y así habremos dado cumplimiento al mandato que ellos nos dan o sea si es tan firme el que pueda suceder el que pueda suceder que el tema deportivo de la institución del Deportivo Cali se pueda negociar se pueda se pueda vender entendiendo presidente porque la gente se alarma eso es una urgencia eso es una necesidad para que la gente pueda seguir gritando campeón para que no estén peleando y que por qué no traen a yo no sé quién y por qué dejaron ir a este para que todas esas cosas no ocurran el Cali necesita esta transformación y eso es lo que hay que trabajar para que se termine entendiendo presi si 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 es que verdaderamente tenemos un galimatida si es que el modelo del Deportivo Cali y el modelo asociativo es un modelo que no no está funcionando no funciona porque es muy sencillo tú no puedes tener un modelo asociativo con tanto con un peso y una carga tan pesada como lo tiene el Deportivo Cali cuando tienes mil asociados eso funciona en Barcelona que tienen 250 mil asociados un River Plate un Boca Juniors que tienen 100 mil asociados que son aportantes y que tienen una masa crítica para poder sostener el peso de un equipo con la estructura que necesita un equipo en la grandeza del Deportivo Cali pues nosotros en que estamos estamos en un modelo en donde los asociados están recostados sobre el mismo Deportivo Cali sobre los mismos y que tenemos que hacer nosotros para tener una novia medianamente competitiva nosotros tenemos que salir a generar recursos que lo hacemos y lo hemos hecho hemos vendido mejor la camiseta hemos tenido buenas taquillas en la temporada pasada hemos podido vender más camisetas pero el modelo Deportivo Cali exige venta de jugadores venta de derechos federativos solo para sostener solo para sostener aquí con los medios y sociales y la gente que no entiende ni pizca de finanzas no hacen sino decir que es que el Cali vende, vende, vende y donde está la plata pues la plata está en el equipo la plata está en mantener y sostener una estructura organizacional del tamaño de una institución grande como es el Deportivo Cali entonces el modelo está en crisis el modelo económico del Deportivo Cali necesita una revisión y como los títulos valen presidente los títulos valen conseguir títulos vale plata y el Cali le tocó para poderle dar la décima hacer inversiones hoy el pasivo se ha incrementado ¿cuál es el real pasivo hoy del Cali? sí, claro que se han elevado es que mira nosotros hacemos un análisis de lo que ha sido la historia del Deportivo Cali para poder tener el patrimonio que tiene hoy que es un patrimonio que es el más grande el más grande patrimonio de todos los clubes de Colombia no hay un no hay un equipo que tenga un patrimonio más grande que el Deportivo Cali pero para haber logrado ese patrimonio ha tenido que haber a través de su historia vendido jugadores ventas de derechos federativos al son de más o menos 8 millones de dólares al año si en un año no vendes los 8 millones de dólares que tiene que vender el Cali el Cali entra en déficit porque ese es el modelo que se ha creado históricamente entonces si pasa un año como el que nos pasó a nosotros pandemia post pandemia en donde la industria del fútbol se ve altamente afectado y no vendes los 8 millones de dólares inmediatamente generas un hueco un hueco financiero un déficit ¿cómo tienes que suplir ese hueco? tienes que salir a buscar recursos porque a la gente hay que pagarlo a los jugadores hay que pagarle al Estado hay que pagarle sus impuestos a los bancos hay que pagarle a los proveedores hay que pagarle a todo el mundo hay que pagarlo tienes que salir a buscar pasivos a buscar recursos para poder suplir la necesidad de una estructura de costos y gastos que es el deportivo Cali entonces estamos en ese problema esa disyuntiva ahora que pasa que el Cali tiene patrimonio y es fuerte y solvente patrimonialmente y que tenemos un plan de acción ahorita donde vamos a ejecutarlo para poder disminuir ese pasivo el plan que yo presentaré y que presenté es disminuir pasivos en un 36% este mismo año este mismo año pero que nos toca esperar que entremos en un ciclo virtuoso en un ciclo de bonanza y podamos vender suficientes jugadores y podamos generar suficientes recursos con activos contingentes que son participaciones que tenemos nosotros de jugadores que están afuera no es fácil porque es que aquí los los ingresos son inciertos nosotros no tenemos la certidumbre de los ingresos como como lo puede tener una industria normal entonces claro estamos en estamos en una disyuntiva compleja pero estamos dándole el pecho y al frente y con toda diligencia haciendo y tomando las acciones que necesitamos para poder cambiar esta situación pues presidente nos disculpa nos disculpa y muchas gracias por el tiempo sé que va a tener que calentar el almuerzo pero afortunadamente ahí está el fogón para volverlo a calentar y terminar de almorzar pero ha logrado usted su objetivo y le agradecemos que haya sido a través del supercombo del deporte que haya hecho esta descarga emocional motivada de razones que tienen ustedes en el deportivo Cali para decir todo lo que dijo nos ha dado un montón de títulos y un montón de temas que por supuesto nosotros vamos ampliar enseguida aquí en el supercombo del deporte un abrazo y éxitos para el clásico sí, un abrazo vamos para adelante a veces uno tiene que salir a decir porque hay demasiada desinformación y los dos temas centrales que creo que hemos discutido es este tema que es un mandato de la asamblea y dónde está y cuál es el proyecto y las causas y las motivaciones sobre los cuales estamos en una decisión en una coyuntura que es de índole financiera y el segundo es este tema arbitral yo creo que hablamos muy claro nosotros tenemos que salir a dar el visto en el aire porque tenemos que defender una institución tan linda como el Deportivo Cali 12,7 minutos 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 12,7 minutos